Miren el carrito de un Fred Bogart, que eso es famoso ahí, nunca lo han quitado de ahí. El tipo corrió una curva. The beach is down there. Aquí hay un musicón. Coño, el que si yo fui yo, pero fue por conveniente. Está de nuevo bares, de clubes, no da nada que uno gaste dinero. Aquí es bien barato, nada, no vale nada. Es una motocicleta, esa que bonita. Y aquí no veo, no veo los cabrones que más, ¿tú sabes? Ocean Drive. Hay que parar para que la gente pase. Porque si no, padre, es posible que te asuste un policía. Patria, aquí somos gente civilizada. Civilizado de Cuba. No hay contradicción, pero bueno. Es de Nueva York el carrito este. Y el jefe. La gente viene y todo. La playa está para allá. No me voy a bajar, porque nos vamos a venir aquí a... Mira los árabes que están cruzando ahí. Espero que vayamos a empezar. Un capito en la cabeza, la aceptan. Belleza. Hey, te atiende para adelante porque te vas manejando. No, no me voy a bajar, porque me tengo que... No, no me voy a bajar. ¡South Beach! ¡New Giant! Esta canchocita esta volada. Ese era el parejo amarillo ese. Verde. Amarillo, que se yo. No, el este es el que nos vimos. No se lo va a hacer. Dos cientos de espacios. Un desastropeza. Aquí vino una bea a tomarme una margarita esa que costaba como 50 años la margarita puta. Era una copa grande, pero no. Fíjate que de ahí para allá nada más tomo güey. Ah, esta es la casa de la... ¿Cómo se llama esta que mataron? El diseñador que mataron es que... Versace. ¿Pero tiene un programa ahí? Sí, no, eso lo comprobó alguien, hizo ahí un... Eso lo comprobó alguien y hicieron ahí un... Esto está muerto ahora, este es de noche que se pone en candela aquí. Bueno, por supuesto, esta es zona friendly para personas gay. Así que los hermanos involucrados sin problema podemos compartir aquí. No es mi eso, pero no hay ningún problema. No es mi eso, pero no hay ningún problema. Este es un peloteo que haría un lugar más... No es, antes, dos semanas. Ahí va usted. Mira, Papi Sánchez tocando ahí. Papi Sánchez. Primer día que uno sale temprano a la escuela. Con el fondillo apoyado, pero... Hay muchos clubes para personas gay. En Cayo Oeste. Que hueso. Yo ahí no. A Cayo Oeste, cuando se puede. Bueno, Ocean Drive... Se está acabando aquí. esta es la zona de mayor vida posiblemente de Miami esto después de las 9 de la noche se pone en candela se convierte en el territorio fondillo libre de América la policía montada de Canadá de Miami ya hay un par vamos a parar porque si no la policía no nos puede aplicar gentilmente una cosa más linda eso hay que un par esta es la avenida Collins que es otra famosa pero ya con Miami Beach y si no en otra ocasión hacemos un recorrido por el Pajowski esa flaca esa dura ginetera de Riviera la pana heavy no quiere mirar para acá ahí van la ginetera de La Habana Libre como suave que aquí si no atropellas a alguien te lo quieren colar como si fuera extranjero esta zona tallena de tienda también pero ahora es que esto se está encendiendo como todos los días la gente empieza a bajar de los hoteles empieza a venir de todos los lados la verdad que aquí se pasa bien lo que pasa es que es bastante caro bien caro bueno ya voy a pasar las cámaras al noticiero nacional de televisión para que nos diga donde es que va a haber papa esta noche para que la gente la compre ahí tranquilo en la televisión yo voy a hacer su sopita de papa con papa y acuérdense que la sal hace daño no usen sal porque le sube la presión exterior agua papa y si le falta la papa por lo menos agua agua caliente mejor el estomago ok los quiero cuídense mucho y esto ha sido un reportaje desde Miami Beach Miami Beach para la televisión cubana en el exterior ahí yo